Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches amigas, amigos y suscriptores. Soy Baiteos. Sean bienvenidos a un tema tipo pregunta, que he querido hacer desde hace algún tiempo. Y la pregunta dice así. ¿Ser independiente es fácil? Como lo he dicho en otras ocasiones, al final de este video está la respuesta. Y antes de empezar con ese tema, les aclaro de igual manera que va con la única intención de dar mi punto de vista, y una opinión 100% personal. Ahora sí, que comience este video. Comenzaré diciendo algunos puntos con relación al ser alguien independiente. Una de ellas dicen algo como. Quien no es independiente, es un mantenido. En ese punto tiene algo de verdad, pero déjenme decirles que todos hemos sido mantenidos, y desde nuestros inicios que hemos empezado a ser mantenidos. ¿O creen que nacemos independientes a primera hora? Eso pensé. Alguien que puede mantenerse, no solamente es cosa de tener trabajo y ganar dinero, también es tener apoyo y ser perseverante. Requiere tiempo para tener todo eso, pero vale mucho la pena. Y eso nos lleva al siguiente punto que dicen algo como. Quien no es independiente, es un antisocial. En ese punto no estoy tan de acuerdo, un antisocial por lo general suele herir a otros, y sin importar lo que pase a los demás. Los antisociales, son gente que no les interesa formar parte de una sociedad. Suelen ser gente criminal, gente sin dignidad, gente que se dejan influenciar lo negativo, como lo son las malas relaciones, y los malos hábitos, y suelen ser gente inadaptada. Y también dicen algo como. Quien no es independiente, no es una persona madura. Lo poco que tendrá de verdad sobre eso, sería en tomar decisiones. Pero si es la madurez en el sentido en cómo se comporta la otra persona, eso es un error. El comportamiento de una persona, varía y depende únicamente de sus padres en cómo lo han criado, aunque ese es un asunto aparte. El punto es, si lo han educado bien desde niño, es capaz de tener una buena madurez en un futuro. Sé que requiere tiempo, pero vale la pena. Y para ir acabando, llegó la hora de responder a esta interrogante. ¿Ser independiente es fácil? La respuesta es, no es tan fácil. Sé perfectamente que la independencia forma parte en avanzar como ser humano, pero requiere estar preparado económicamente, psicológicamente y cognitivamente. Bueno gente, esto ha sido todo. Si les gusta, no olviden poner pulgar arriba. Si quieres, puedes compartir este video con tus amigos, es tu elección. Ahora sí, se despide Baiteos, y espero que hayan aprendido algo nuevo, a pesar que fue muy corto el tema. Adiós, y gracias por su atención. Adiós, y gracias por su atención.